Lo primero es que el Hospital de Salamina es un hospital del orden municipal. Luego, la responsabilidad y las competencias para prestar los servicios en ese territorio corresponde al señor alcalde, ya que es un municipio que está certificado en salud. Por ende, la responsabilidad de la prestación del servicio, no solamente en la cabecera, sino en todos los corregimientos, corresponde al señor alcalde municipal. Sin perjuicio del anterior y por indicaciones del señor gobernador, inmediatamente desplazaremos el equipo de vigilancia y control a ese municipio a efecto de que se hagan las investigaciones pertinentes para que, como autoridad sanitaria en el departamento, el ente territorial departamental tome las acciones y los correctivos a que haya lugar. Queremos también hacer énfasis en que el Gobierno del Cambio ha estado haciendo inversiones en todos los hospitales de la red pública, independientemente que sean del orden municipal o departamental, para fortalecer la calidad de la prestación de los servicios.